Hola, gente. Sí, igual no importa el cable tanto porque voy a estar ahí en la compu. Mi charla no tiene diapos, así que voy a escribir en vivo. Si es que se ve igual. Ah, bueno, ahí se ve. Si se deja de ver en algún momento me avisan. Bueno, soy Lasky. Voy a hablar sobre las anotaciones de tipos que agregaron en Python a partir de Python 3. Y lo mejoraron bastante. Bueno, en realidad empezaron a servir para algo realmente a partir de Python 3.5 y Python 3.6. Todo lo que voy a decir se puede hacer en Python 2, pero de manera mucho más fea. No lo hagan, pásense a Python 3, vale la pena. Por esta y otros muchos motivos. Titila la pantalla un poco. Pero bueno, vamos a ver si sobrevivimos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo les voy a mostrar este código que hice para llevar la cuenta de los goles de algún partido de fútbol. No sé si hay algún partido de fútbol importante hoy, creo que sí. Jugaban San Lorenzo Huracán, creo. No soy, pero bueno. Bueno, entonces, básicamente, tengo esta clase, partido, para crear objetos partidos. Y tengo, básicamente, registro de quién es el local, de quién es el visitante, de cuántos goles van marcando cada uno. Y una pequeña lista donde voy a poner los goleadores. Tengo un método que se llama gol, porque, nada, los goles se gritan así. Que recibe el equipo y el jugador que lo hizo. Y si el equipo es el local, le suma uno al local. Si el equipo es el visitante, le suma uno al visitante. No hay nada raro ahí. Y si no lo encuentra, bueno, tiene un pequeño manejo de errores. Y agrega el goleador a la lista de goleadores. El jugador se puede agregar varias veces, y eso significa que hizo varios goles. Bien, hasta ahí no hay nada raro. Y abajo tengo un par de métodos más. Uno que me dice cuántos goles hizo cada jugador. Y otro que me da la tabla de goleadores completa. Lo único raro que pueden encontrar acá, esta es esta sintaxis extraña del string con las variables metidas adentro. Esto es hermoso. Mucho mejor que poner format y todas esas cosas horribles a las que nos acostumbraron. Usen Python 3.6, que creo que es cuando pusieron esto. Está buenísimo. Pero no les voy a hablar de esa sintaxis ahora. Básicamente, quiero hacerles una pregunta, ya para empezar. Que es, nosotros vemos este código y yo les puedo preguntar, por ejemplo, si saben de qué tipo son los equipos. Yo quiero poder saber cómo se usa esta clase y para eso necesito saber qué le paso como local y qué le paso como visitante. Y quizás también quiera saber de qué tipo son los jugadores. Porque, como ven, acá no hay nada que el código me esté diciendo de qué tipo son las variables que estoy recibiendo. Las cosas que quiero usar. O sea, este código no es autoexplicativo en ese sentido. Mucha gente lo que hace es poner comentarios. Pone comentarios de, che, este va a ser, no sé, un string. Pero los comentarios se pudren. O sea, los comentarios nadie los mantiene. Y como nadie los mantiene, nadie los lee. Yo no leo los comentarios cuando leo un código en general. Lo salteo. Entonces, me gusta que el código sea autoexplicativo. Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Primero, otra cosa que sirve para ver cómo se usa una clase es ir a los tests. Es lo que todos hacemos. Todos hacemos TDD, espero. Entonces, uno debería tener tests escritos para las cosas. Y que más o menos eso sirve para saber cómo se usan. Entonces, yo escribí un testcito abajo. Que lo tengo abajo porque es más cómodo que tenerlo en otro archivo para dar una presentación. Y donde ven, básicamente, que efectivamente los equipos son strings. No hay nada raro ahí. Y tengo los jugadores que también son strings. Y esto funciona. Anota un gol, dos goles River, anota dos goles Boca. Y después imprime el resultado. Y si se fijan, voy a poner el coso este de alguna manera donde me permita tipear. Si se fijan, esto me dice que efectivamente hubo un empate. Me da la tabla de goleadores. Y además me dice que Prato hizo dos goles. Eso lo tengo acá. En imprimir resultado dice, bueno, decime quién es el ganador, decime la tabla de goleadores y decime cuántos goles hizo Prato porque me interesa particularmente por algún motivo. Entonces, lo primero que quiero hacer yo ahora es adaptar este código que tengo. Porque me interesa que el equipo, por ejemplo, nos podría interesar que el equipo ya no sea un string. Queremos modelar algo más del equipo. Queremos que tenga comportamiento. Entonces, vamos a hacer una clase que corresponda a los equipos. Entonces, voy a tener una clase equipo. Nada raro. ¿Se escucha si grito más o menos así? Igual voy a tratar de usar el micrófono cuando pueda, pero si grito voy a tener que gritar. Esto no es equipo, perdón. Esto es nombre del equipo. Y el dt. Hacer el dt. En realidad, para esto podría ser una tupla, la verdad. Pero bueno, supongamos que queremos modelar un comportamiento más interesante. En este momento no es lo que nos interesa, sino ver cómo impacta este cambio en nuestro código. Entonces, vamos a modelar ese equipo y efectivamente vamos a decir ahora que en lugar de tener strings, vamos a tener a Boca, que es un equipo que se llama Boca y cuyo dt es Esqueloto. Espero que se escriba así. Y después vamos a tener a River, cuyo equipo, cuyo nombre es River y su dt es Gallardo. Bien, y los vamos a usar, entonces, en lugar de pasarle el partido a dos strings, vamos a pasarle River y Boca. Bien, y los va a ir a guardar ahí. Fíjense qué pasa si yo ahora me olvido, porque acá es bastante evidente que también yo debería haber cambiado las cosas que tengo ahí abajo. Pero esos dos códigos, el código de creación y cómo se usa, podrían estar bien separados, ¿no? O sea, podrían estar en lugares completamente distintos y yo podría olvidarme de que tengo que cambiar eso también. Entonces, ya acá tengo un error. Ya acá, cuando trato de ejecutar mi código, me doy cuenta de que River ahora ya no representa más un equipo. Y entonces, cuando trate de anotar un gol, eso va a explotar acá. Por suerte, yo tengo tests, entonces los tests me avisan que eso está fallando, pero ya estoy metiendo código que no me ayuda. ¿Cómo podría yo haberme dado cuenta, sin siquiera ejecutar mis tests, de que estaba metiendo un error acá? Entonces, Python 3 incluye una suerte de sintaxis para anotar los tipos de las cosas. Y se usan los dos puntos para eso. Entonces, yo puedo decirle acá, por ejemplo, que local es un equipo y que visitante también. ¿Bien? Y esto es código Python válido. No sé si alguna vez lo vieron, pero funciona. Y básicamente, cuando se ejecuta, se ignora por completo. O sea, que ni siquiera tiene impacto en la performance. No, no. Cuando se ejecuta, eso ni se valida, digamos. Pero fíjense que ya... A ver si lo tengo... 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 Acá... Bueno, MyPy, voy a hacer un paréntesis. MyPy, que lo anoté ahí abajo, es una herramienta que mira las anotaciones de tipos y detecta problemas en cómo se están usando las funciones. Pero MyPy tiene una funcionalidad que está buena para la mayoría de nosotros, que es que lo hace incrementalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos código que no está anotado con tipos. La mayoría de nosotros tenemos código viejo que nos tiene anotaciones de tipos. Entonces, MyPy solo va a mirar y solo va a tratar de validar las funciones que yo haya efectivamente anotado. Las cosas que yo no haya anotado, es decir, las funciones como esta, gol, no las va a tratar de validar. Entonces, ahora MyPy no me está diciendo, che, mirá, que cuando llamás a gol, ahí abajo, lo estás llamando mal. No lo mira porque este main no está anotado y porque gol tampoco está anotado. Pero si yo ahora anoto gol, por ejemplo, y le digo que cuando espera un equipo haya un equipo y cuando quiere un jugador quiere un string, ya, por ejemplo, PyCharm, ahí ya se está dando cuenta de que estoy metiendo un bug. Ya el mismo PyCharm tiene incorporado bastante esto de las anotaciones de tipos. Son bastante rápidos haciendo las cosas estos tipos, los de PyCharm. Y ya te está avisando. Y si yo de paso también anoto el main, y el main lo puedo anotar diciendo que devuelve, porque esto también es algo que está dentro de la sintaxis nueva. Vamos a decir que el main no devuelve nada, lo cual es cierto. Y ya que estamos, vamos a decir que gol devuelve none también. Y vamos a anotar el resto de nuestro código porque es algo que nos interesa. Vamos a anotar que el ganador devuelve un string. Y vamos a anotar que cuántos goles recibe un string. Y devuelve un string. Y bueno, la tabla de goleadores la dejamos así por ahora. Después les explico el motivo. Entonces, ahora MyPy va a tratar de verificar los tipos, chequear los tipos de todo lo que yo anoté. Y me va a decir, por ejemplo, che, en la línea 55 el argumento de gol tiene string, pero yo esperaba un equipo. Y eso está buenísimo. Esto lo pueden meter en su Continuous Integration System y les detecta errores de tipo que podrían pasar desapercibidos a la hora de programar. E incluso si tienen una suite de test que no detecta todos los errores, nada, sirve bastante. Muchas, ya que estoy escribiendo, les cuento. Muchas empresas bastante grandes están haciendo esto en toda su base de código Python. Y estamos hablando de Google y Dropbox en particular, que son dos empresas que están impulsando mucho empezar a usar anotaciones de tipos en Python. Y, bueno, las empresas gigantes a veces hacen cosas mal, pero en esto me parece que están haciendo las cosas bastante bien y que deberíamos seguir su ejemplo dentro de lo posible. Entonces, bueno, ahora yo voy a ver qué me dice MyPy. Y me dice un par de cosas más. Me dice algo que PyCharm también se dio cuenta. Que es que cuando cambié equipo para hacer un equipo y no un string, mi función ganador ya no devuelve un string. A veces devuelve un string cuando devuelve empate, pero a veces podría devolver un equipo. Eso es bastante feo, ¿no? Porque equipo y string ni siquiera son polimórficos. Entonces, seguramente vas a terminar rompiendo algo más adelante, devolviendo cosas distintas. Vos podrías decirle, ok, acá podría haber una unión entre string y equipo. Y eso lo soporta el lenguaje de tipado este que le pusieron en Python. Pero yo no quiero eso porque quiero programar bien. Entonces, voy a devolverle el nombre del equipo. Y fíjense una cosa más que PyCharm también me ayuda. Que es que como yo PyCharm ahora sabe que local y visitantes son equipos, porque se lo dije arriba. Cuando yo aprieto el punto para poner algo, ya el autocomplete me ofrece atributos de equipos. Es algo que nunca podría haber hecho si yo no le hubiese dado la pista. Bien. Entonces, y MyPy me está diciendo una cosa más. No sé si se fijan ahí abajo que dice Need Type Annotation for Goleadores. Lo que me está diciendo MyPy, que tiene bastante sentido, es que no tiene manera de saber de qué tipo va a ser esta lista. Fíjense que goles local y goles visitante ya lo infiere. Sabe que es un int, porque los estoy inicializando con cero. Pero la lista esta no sabe qué es lo que va a tener adentro. Podría ser una lista de string, pero podría ser una lista de interos, podría ser una lista de cualquier cosa. Entonces, algo que está bueno hacer es decirle, ok, goleadores es una lista de string. Y fíjense que lista acá yo lo puse con mayúscula. Y esto es a propósito, porque este no es el list al que estamos acostumbrados de Python normal, sino que es un objeto que referencia el tipo lista. Y este objeto está definido en una biblioteca de Python nueva, que se llama Typing. Y si yo la puedo importar de ahí arriba. Y básicamente, de nuevo, todo esto se ignora en tiempo de ejecución. Pero le sirve a MyPy para no quejarse, ¿bien? Le sirve a MyPy para darse cuenta de que esto es una lista de string. Y esto nos va a servir para más adelante en dos segundos. ¿Cómo vengo de tiempo? Ok. Suponemos ahora, por ejemplo, vamos a tratar de ir un paso más allá. Y hagamos de cuenta que yo quiero soportar un cambio de interfaz. En el cual, si yo le digo cuántos goles, pero no le paso a nadie, ¿bien? No le digo a nadie, yo quiero que me devuelva la tabla de goleadores entera. ¿No? Es un cambio de interfaz quizás polémico. No sé si está bueno o no. Podríamos discutirlo. Pero supongamos que por algún motivo me interesa que yo pueda soportar este caso. ¿Bien? Ahora, obviamente, esto se rompe porque cuántos goles espera un jugador. Pero yo puedo decirle, ok, bueno, el parámetro por default va a ser none. Y con esto, Python ya acepta que yo se lo pase sin parámetros. Para esto necesito ponerle optional al string. Eso es algo de lo que MyPy todavía no se queja, pero se va a quejar bastante pronto. Tiene un modo estricto que dentro de poco va a ser el default. Así que está bueno, igual, que aclaremos que el tipo este es optional. Y optional también es un objeto que se importa de typing. Son todas anotaciones. Fíjense que ahora incluso el código empieza a ser hasta más legible. O sea, por lo menos uno sabe que local va a ser un equipo, que visitante va a ser un equipo. Al init, esto me olvidé de decirlo, no le puse qué es lo que devuelve. Porque init siempre devuelve none, entonces no hace falta ponerle. Pero bueno, uno ya este código, leyéndolo, ya va dando más cuenta, solo con leerlo, de cómo se usa. Y eso está buenísimo. No solo porque te salva el bug, sino porque te salva de explicarle a alguien nuevo que entra, o a vos mismo en seis meses, cómo se usan las cosas. Entonces, bueno, supongamos que yo hice esto y dije, bueno, ok, tengo el opcional none, y después, no sé, me fui a comer, o estaba haciendo otra cosa más compleja, o lo que fuere, y me olvidé de poner el código que handleé al none. Entonces yo un día vengo y ejecuto mi código, y ni siquiera falla. No falla con una excepción como uno esperaría que se rompa. Este es un bug, este es un bug de los difíciles de encontrar, es un bug lógico, es un bug que dice, none hizo cero goles, y si yo no tengo un test para esto, por ahí esto explota en producción, y ni siquiera explota, sino que le muestra algo horrible al usuario, muestra un null en la pantalla, muestra, todo mal, todo mal. Pero fíjense que si yo hubiese pasado esto por un chequeador de tipos, me va a avisar. Acá ni siquiera PyCharm te salva. El MyPy se da cuenta de que este tipo jugador es opcional, y puede ser none, y me dice, mirá, le estás pasando un jugador a una lista de strings para contarlo. Y eso es raro, porque la lista es de strings, pero el jugador no es un string. Podría ser none. Entonces, bueno, MyPy me está avisando, che, antes de deployar en producción, fíjate que acá tenés un problema. Y si yo agrego un if y le digo a MyPy, che, MyPy, verificá mi código, MyPy se da cuenta, y esto a mí me voló la cabeza, MyPy se da cuenta de que nosotros escapamos el caso del none con lógica y devolvimos otra cosa. Y en ese caso, no se queja porque sabe que cuando jugador llegue hasta esta línea, nunca va a ser none. Entonces va a ser un string. Entonces va a andar todo bien. Obviamente, si ejecutamos el código, funciona. Y eso ya es algo un poco más avanzado que simplemente mirar tipos y compararlos. MyPy está accediendo a la lógica del programa, está leyendo el código por nosotros y nos está diciendo, che, mirá, este bug lo esquivaste porque sacaste el caso acá. Eso está bárbaro también y es súper útil. En lo que queda de tiempo, quiero mostrarles algunas otras cositas. Ah, por último, les dije que no iba a tipar tabla de goleadores y eso es porque no quería que me ensucie con errores algo que quiero mostrarles ahora. Tabla de goleadores devuelve un string. Pero cuando yo lo tipo, me va a decir, perdón, cuando yo trato de decirle a MyPy que haga su magia, me va a decir, che, no sé quién es tabla. No sé qué es lo que va a tener tabla. Y tienes razón porque tabla está inicializado como un diccionario vacío. Así que lo otro que hace falta decirle es de qué tipo va a ser el diccionario. Y el diccionario se escribe así. Esto va a ser una tabla de un string a int. Y la sintaxis es parecida a la que vimos de la lista. Y el dict, este con mayúscula, se importa de typing. La tabla esta no es ninguna magia. Es una tabla que acá abajo defino como voy contando los goles que hacen los jugadores. Podría usar un default dict acá, pero no quería complicar si alguien no lo conocía. Entonces, bueno, hasta acá vimos cómo nos puede ayudar esto a detectar bugs de manera temprana, a hacer código más legible, a comentarle a alguien, che, mirá, esto espera un equipo. Y podemos incluso poner acá, bueno, este va a ser un string, este va a ser un string. Siempre se puede tipar más. Y de hecho, el modo estricto de MyPy te va a decir, che, todas estas cosas te faltan anotaciones de tipos. Está bueno. Pero otra cosa que quería mostrarles antes de terminar es que los chabones de Dropbox, y en particular Guido Van Rossum, que es el creador de Python, que ahora está laburando en Dropbox, empezaron a hacer un framework, una biblioteca, de automatizar estas anotaciones de tipos. Porque algo que podría decirme cualquiera de ustedes es, che, pero yo ya tengo código que funciona. Me da paja pasar por todo mi código y empezar a anotar todos los tipos, ¿entendés? O sea, no quiero. Entonces, Dropbox, y con bastante sentido, dijo, che, pará, vamos a hacer algo que haga esto por los programadores o por lo menos los ayude. Entonces, básicamente vos tenés que usar alguna suite de tests que tengas y rodearla, yo acá tengo el mismo archivo que tenía hasta hace un rato sin anotar, bien, pero con equipo, como clase. Y funciona, funciona todo bien, pero lo quiero anotar automáticamente. Entonces, yo acá simplemente me escribí un scriptcito que lo hace. No es muy difícil, pero no quiero perder tiempo en mostrarles el script. Lo que importa es que realmente esto se puede hacer, y eso es importante. Y yo lo ejecuto, y de golpe, tarán, es el mismo archivo que yo tenía abierto, se anota con todos los tipos de las cosas que se fueron generando en el momento en el que yo hice mis tests. Básicamente, si uno tiene tests definidos, puede usar esta librería PyAnnotate, librería, biblioteca, perdón a los puristas del lenguaje. Y PyAnnotate, que lo hizo Dropbox, está bastante bueno y revisa, gracias, y revisa los tipos de las cosas que están en tus tests, y después te anota el código si se lo pedís. Tengo acá un machete de cosas que no me tengo que olvidar, así que lo voy a repasar. Bueno, ya hablamos de para qué sirve esto. Menos bugs, documentación en el código, que se autoexplica mucho mejor. Python ya es bastante autoexplicativo, pero ahora aún más. Y fuera de eso, también sirve para, y para mí lo más lindo de todo, es para mostrarle a alguien nuevo un pedazo de código y que lo entienda. Los creadores de este sistema, de este tipo de sintaxis, dijeron, esto puede servir para detectar bugs, pero más que nada nos va a servir a nosotros, los programadores, para que sea legible el código y se entienda bien qué es lo que uno quiere decir. A ver, posibles preguntas a las que me quiero adelantar. ¿Qué pasa con el polimorfismo? ¿Qué pasa cuando yo no estoy usando los objetos con herencias y cosas de clases que me dicen qué protocolo soportan, sino que simplemente tengo dos objetos que por ahí no tienen nada que ver entre sí, no heredan de la misma clase ni nada, pero saben responder a los mismos mensajes, saben responder a los mismos métodos y yo quiero que mi sistema de tipos sea compatible con eso. Porque si yo escribo algo que es súper polimórfico con string, pero nunca heredo de string, esto no anda. La respuesta a eso es una parte de MyPy que todavía está en beta, pero que luce bastante prometedora, que es definir precisamente eso, definir protocolos, definir, che, yo voy a escribir este coso, este objeto, que va a soportar los siguientes mensajes, y no importa si no es un string, cuando esperes un string va a andar bien, porque soporta todo lo que un string debería soportar. Está en beta y lo están empezando a hacer, pero está bastante bueno. Y lo último, y ahora abro las preguntas, no hay preguntas, entonces voy a decir algo más, que también podría ser una posible pregunta, es cómo hago para implementar esto si estoy consumiendo código que no es mío, consumiendo código que no puedo modificar. Y la respuesta es una versatilidad que tiene MyPy que te permite definir los tipos de código que estás importando, y para eso tenés que crear un archivito, digamos, que está prácticamente vacío, pero que lo único que dice es, bueno, yo cada vez que importe esto, va a funcionar como este tipo. Se llaman type stubs, son como archivos de texto bastante vacíos, y de hecho, Diango, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo bastante grande para tener type stubs en todo su código y que sea compatible laburar así con Diango. Así que, bueno, eso.